Hemos establecido cuatro grandes áreas, al frente de cada área existirá un concejal con tenencia de alcaldía y que será el encargado de coordinar ese área, al objeto de fomentar la cohesión y el desarrollo adecuado de todas las delegaciones que conforman el área en cuestión. De tal manera que para conseguir eso, lo que vamos a implementar en la base de ejecución del presupuesto es que todos los proyectos, todas las facturas, todos los documentos contables estarán conformados por el concejal delegado en cuestión y por el concejal encargado de ese área. Que dará el visto, bueno, simplemente, pero es una manera también de que ese concejal conozca cómo se están desarrollando las actividades y los programas de cada una de las delegaciones. Bien, teniéndose en cuenta, hablaré de que las áreas son el área de infraestructura, obra y servicios. Estará a cargo de ese área Miguel Villa, que además, como después diré, será el primer teniente de alcaldes. Y las delegaciones que conforman ese área son urbanismo, obra y servicios, Miguel Villa, agricultura, Francisco Gómez, vivienda pública, Manuel Lara Cantizani, seguridad ciudadana, María del Mar Morales, y fomento y empleo, Antonio Pineda. La segunda área sería el área de desarrollo económico. Al frente de esa área estaría José Cantizani, que sería el segundo teniente de alcaldes. Y las delegaciones que la conforman son Hacienda, Pepe Cantizani, Régimen Interior, Pepe Cantizani, Consumo y Mercado, Francisco Gómez, fiestas, María del Mar Morales, personal, Pepe Cantizani, y la última, delegación que conforma este área, que es Participación y Comunicación Ciudadana, que la llevaría a Ustín Corral. La tercera, el área de bienestar social. Al frente de esa área estaría Manuel Lara Cantizani, que es, a su vez, el tercer teniente de alcaldes. Y las delegaciones que la conforman, servicios sociales, Carlos Villa, Cultura y Publicaciones Manolo Lara, Patrimonio Manuel Lara, Archivo Histórico Maricarmen Aguilera, Juventud Toñi Jiménez, Igualdad Toñi Jiménez, Educación Araceli Antraz, y Turismo Manolo Lara. Y la última, es el área de sostenibilidad, deporte y salud. En este caso sería María del Mar Morales la encargada de coordinar esa área, y sería cuarta teniente de alcaldía. Las delegaciones que la conforman son, Deporte, Agustín Corrales, Sanidad, María Carmen Aguilera, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, María del Mar Morales, y Consumo y Mercado, Francisco Gómez. En relación a las tenientes de alcaldía, pues casi casi las he avanzado todas. Primer teniente de alcalde, Miguel Villa, segundo teniente de alcalde, José Cantizani, tercer teniente de alcalde, Manuel Lara, cuarta teniente de alcalde, María del Mar Morales, la quinta sería María Carmen Aguilera, y el sexto, Agustín Corrales. En relación a la Junta de Gobierno Local, estaría conformada por, en este caso, en mi persona, después Miguel Villa, José Cantizani, Manuel Lara, María del Mar Morales, María Carmen Aguilera, Agustín Corrales, y en ara a buscar precisamente y desarrollar esa propuesta de consenso y de transparencia, que también integraría a Junta de Gobierno Local, al igual que también se hizo en la anterior corporación, un miembro designado por el Partido Popular. Bueno, yo creo que no me he dejado nada, y ahora sí te toca a ti, ¿no?, seguir hablando de las comisiones y de los consejos, los distintos consejos locales, de las empresas y de las empresas. Bueno, como sabéis, como sabéis ya por la experiencia que tenéis de asistir a las comisiones y de seguir las noticias de las comisiones de trabajo del Ayuntamiento, tres comisiones de carácter obligatorio que determina la ley de base de régimen local, que son la de Hacienda, la de Obras y Servicios y la de Bienestar Social. Las comisiones van a estar compuestas por siete personas en proporción, como determina la ley, en proporción a la representación política, compuestas por tres miembros del Partido Popular, tres miembros del Partido Socialista y un miembro del Partido de Nosotros de Izquierda. Se crean los consejos locales de participación ciudadana, consejo local de turismo y desarrollo local, se crea el consejo local de la juventud, se crea el consejo local de igualdad, el consejo local de urbanismo y medio ambiente, el consejo local de bienestar social, el consejo económico-social, que es un órgano técnico, es que está sonando un teléfono y no está despistado todo el teléfono. Vale, la foto. Muy bien, el consejo escolar municipal, disculpad, ¿puede pasar otra vez? Sí, voy a repetirlo porque me lo ha despistado todo el teléfono. Decía que se creaban los consejos locales de participación ciudadana siguiente, el consejo local de turismo y desarrollo local, el consejo local de la juventud, el consejo local de igualdad, el consejo local de urbanismo y medio ambiente, el consejo local de bienestar social. Se crea el consejo económico-social pero tiene un carácter más técnico que el resto de los órganos que hasta ahora he nombrado porque hasta ahora serían de participación ciudadana y este tiene un carácter más especializado de asesoramiento al equipo de gobierno o a la corporación más concretamente. El consejo escolar municipal que viene determinado también por ley el consejo local del voluntariado el consejo local y esto es novedoso de las navas y el consejo local de jaúja. La voluntad de estos dos últimos consejos que hemos hablado tiene que ver con el principio que compartimos en los valores de la participación ciudadana. Cuando tanto el Partido Socialista como nosotros apostábamos porque jaúja y los navas como aldeas tuviesen esa autonomía política y autonomía de gestión lo decíamos realmente en serio y apostábamos por algo que es lo que queríamos en ese sentido lo que se pretende es que en jaúja haya un consejo que sea como una especie de órgano municipal que aquí sería el pleno de la corporación salvamos la distancia pero un órgano de participación ciudadana donde se recogerían todas las inquietudes las sugerencias las necesidades se establecerían las prioridades obviamente estaría presidido por el delegado del alcalde tanto en jaúja sería del Partido Socialista como en las navas del Partido de Izquierda Unida y en las navas sería exactamente igual de manera que los vecinos de las navas y de jaújas tendrán sus propios órganos de participación ciudadana que trasladarán a la corporación municipal todas sus inquietudes necesidades y prioridades de respuesta a sus problemas luego en cuanto a la empresa pública en la empresa Agil será el responsable de ella Antonio Pineda en la empresa Eppel en relación al área de gestión que llevo seré yo Miguel Villa la empresa pública subilusa será Manuel Lara Cantizani en Servimán y en relación a los servicios igualmente estará presidido por mí por Miguel Villa y en aguas de Lusiana será José Cantizani y Pepe Cantizani el responsable de dirigir la presidencia en cuanto a los organismos autónomos son dos como bien sabéis patronato deportivo municipal y gerencia municipal de urbanismo el patronato está presidido por Agustín Corrales y la gerencia por Miguel Villa debo aclarar que el presidente es el alcalde de todos los órganos y que cuando hablamos de dirigir esta área o estas comisiones estamos hablando de vicepresidencia efectiva porque el alcalde como bien sabéis preside todos los órganos municipales organismos autónomos entidades empresariales etc como bien sabéis